¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué? ¿En dónde hermano? ¿Qué estás haciendo allá abajo hermano? Si, es que me he muerto por... Por... los pinchos ¡Eh! ¡Eh! ¡Se ha muerto! ¡Levantarlo! ¡Levantarlo! ¡Se ha muerto! O sea, se está muriendo Oye, oye ¿Qué? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Por qué? No corras, no corras, no corras ¿A qué estado están tus órganos? Responde hermano, responde ¿Qué carajo? ¿Cuánta gente hay ahí? Quieres queoret Leo Pobre la puerta, hermano, y no salimos, ¿ok? Yo, eh, eh, podemos hablar un poco, porque soy solo, ¿sabes? Sí, abren la puerta y no te dejamos, tomamos lo que queremos y dejamos el resto. No tengo nada, solo tengo cruzado. Ok, hay alguien aquí. Uy, estoy un poco acá. Hijo de puta. Hijo de puta, no era joder. ¿Te jugaste tan bien, man? Bien, bien, bien. ¡Dude! Ahí ya, man. Está el drop ahí, hermano, está ahí el drop. El tipo está bajando, el tipo está bajando. Dale. Hijo, que no corre el caballo, ¿qué le pasa? Rápido, rápido, rápido. ¡En artrosis tuvo el caballo! Uy, no, no, no venga, no venga, no venga, hermano, no venga. Ya lo he visto. Yo pensaba que tenía alguna cosa, ¿sabes? Un arma, qué sé yo. Pero no, no hay ni una caja aquí. ¿Qué es esto? Uy, no jodas. Dos cartas para que te despidan, qué locura es esa. A mí siempre que me despedían era... Uy, ¿qué pasó, hermano? Me gusta matar a la gallina, pero tiran cuero. ¿Y qué se hace con el cuero? Vendas para curarte. Mierda, están golpeando a alguien ahí, hermano. A la verga, mamá. A la huevo, joder, me chocaron, hermano. Puta madre, tío. Jue de puta, hermano. Tío. 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 Tío.